Señoras y señores, buenas tardes. Se da inicio a la reunión entre el Poder Ejecutivo y los Gobernadores Regionales. Seguidamente, palabras del Presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y Gobernador Regional de la Libertad, señor Luis Valdés Farías. Perfecto. Señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, señora Presidente del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, estimados ministros, señores gobernadores, señor Fernando Zavala. Para nosotros es un gusto siempre estar con ustedes, señor Presidente, reunidos así para trabajar por el desarrollo del Perú. Yo quiero empezar esta intervención en principio agradeciéndole a un gran profesional, a una gran persona como Fernando Zavala, que somos conscientes ha hecho el mejor de los esfuerzos cuando le ha tocado estar al mando en la dirección del Consejo de Ministros, de todo su gabinete. Créame, señor Fernando, que nosotros estamos muy entristecidos por lo ocurrido, pero sabemos que con su capacidad, su experiencia y también su desprendimiento, su vocación de servicio, va a seguir cooperando para que este país encuentre el rumbo que el Presidente Pedro Pablo Kuczynski quiere. Hoy nos toca dar vuelta a la página, reconocer también a la nueva Presidente del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz. Sabemos también de su experiencia, de su profesionalismo, de su capacidad. Estamos seguros que va a ser un magnífico trabajo. Queremos aquí, con la presencia de los gobernadores, darle ese respaldo político y decirle que vamos a estar dispuestos a seguir trabajando ese camino que habíamos encontrado con el gobierno, liderazgo del Presidente Pedro Pablo, con Fernando Zavala. Y estamos seguros que vamos a llevar esas soluciones a los grandes problemas que tiene el Perú y que los hemos reconocido y que ya los hemos puesto en la mesa de trabajo desde el inicio. Sabemos que hay muchos problemas en educación, en salud, en infraestructura, en desarrollo humano. Claro, problemas que han devenido de décadas tras décadas sin ser priorizados y resueltos. Pero consideramos que si generamos esta unidad nacional, si generamos ese trabajo como lo hemos venido haciendo, las soluciones tienen que llegar. Sobre todo a la población que espera mucho de nosotros. Somos convencidos que en tanto esta política nacional se tranquilice y los entusiasmos a veces que son adversos a los intereses del pueblo, pues también se declinen o declinen, vamos a encontrar ese camino buscado, anhelado. Señor Presidente, agradecer nuevamente por su apertura, como siempre nos ha dado a los gobiernos regionales, estamos seguros que va a continuar esa política y darle la bienvenida a los nuevos ministros de Educación, de Salud, también de Justicia. Conocemos de su perfil, de su capacidad también, así que estamos seguros y tenemos la firme esperanza de que vamos a trabajar por el bien de todos los peruanos. Y decir sí, y eso tiene que quedar bastante claro, que como gobernadores y representantes de los 33 millones de peruanos no vamos a tolerar ni permitir intransigencias políticas en el futuro. Muchísimas gracias y estamos para trabajar, señor Presidente. A continuación, palabras de la Presidenta del Consejo de Ministros, señora Mercedes Arauz. Muy buenos días, señor Presidente de la República y estimado Luis Valdés, presidente de los gobernadores, del conjunto de gobernadores y a todos los gobernadores aquí presentes que son amigos ya de la casa, como se diría, de manera coloquial porque estamos trabajando juntos. Y eso quiero agradecerlo, en primer lugar, al esfuerzo realizado por Fernando para lograr que el gore ejecutivo sea tan exitoso, porque se ha vuelto ya una actividad fácil, sencilla, de amplia coordinación. Los ministerios ya aprendieron a trabajar también con ustedes de una manera muy articulada. Entonces, este diálogo que antes no existía, porque así fue, la verdad, si no hubiera sido por el liderazgo de Fernando, no se hubiera podido llevar a cabo. Así que quiero resaltar ese trabajo y felicitarlo y agradecerle que me deje serencia. Muchísimas gracias, Fernando. Y el propósito es continuar haciendo esta coordinación permanente. Creo que, inclusive el hecho de ya tener la nueva oficina que se instaló hace menos de un mes, que hemos estado juntos haciendo este trabajo de tener la oficina de los gobres aquí en Lima para facilitar el trabajo, ayuda a que también tengamos este espacio fluido de coordinación. Quiero también presentar a los nuevos ministros que han podido venir a acompañarnos acá. Está Enrique Mendoza, que está en la labor de justicia. Es una persona... Enrique, como bien es conocido, es una persona de alto prestigio, que ha estado en el Poder Judicial, siendo presidente del Poder Judicial, presidente jurado nacional de elecciones. Realmente, si me pongo a relatar su currículum, me voy a demorar mucho, pero van a contar con él en todo el trabajo que significa justicia y derechos humanos. Así que es una persona consustancial al trabajo. Está con nosotros Fernando D'Alessio. Él asume salud. Y yo creo que con Fernando también, por su experiencia ejecutiva, por haber logrado que sea un centro de conocimiento importantísimo en materia de gestión, va a poderle imprimir una velocidad interesante a los temas de salud, que ya conocemos, hemos venido trabajando también las políticas públicas en salud con Patricia. Y ahora continuaremos en esa línea, pero dándole una impresión importante en el tema de poder realmente hacer una reforma en el sistema de salud. Y queremos hacerla con ustedes, coordinándolas, sabiendo repartirnos bien las funciones, porque hay problemas a veces de quién decide quién. Entonces, arreglar ese tema de la estructura funcional en la cual estamos trabajando va a ser fundamental que lo coordinemos. Eso es lo bueno. Bueno, igualmente está con nosotros Carlos Bruss, el popular techito. A Carlos sí lo conocen, evidentemente, por su experiencia en el Ministerio de Vivienda anteriormente, cuando el presidente estaba de premier, o sea que ha sido una época anterior. Yo vuelvo a repetir esa actividad en vivienda, saneamiento y toda la parte de agua y saneamiento que es tan importante para el país. Tenemos que avanzar a una rápida velocidad con muchas obras que estamos coordinando con ustedes. Son fundamentales para el desarrollo. Es la promesa del presidente para la población y es una promesa que ustedes también están comprometidos. Entonces, todo el tema de gestión del tema de agua, saneamiento y también los temas relacionados a la vivienda, con lo que es la recuperación después de los desastres naturales, se vuelven prioritarios y necesitamos ser socios activos en este proceso de trabajo para la recuperación de las necesidades básicas de nuestra población en vivienda y agua y saneamiento. No ha venido ahora el ministro Idel Bexler, que es el ministro de Educación, que va a continuar trabajando también en muchas coordinaciones con ustedes. También se repite el tema de trabajar adecuadamente. ¿Qué responsabilidades tenemos desde el lado del gobierno central y del gobierno regional? La huelga reciente ha sido una huelga que nos ha generado dolor de cabeza a todos y creo que el saber cómo vamos a repartirnos bien las responsabilidades y las funciones va a ser importante para evitar estos problemas a futuro y poderlos coordinar a tiempo. Y última, pero no por ello menos importante, alguien que ustedes todos también conocen porque han estado trabajando con ella muy de cerca y es el lado femenino del nuevo equipo que se incorpora al gabinete, es Claudia Cooper como ministra de Economía y Finanzas. A Claudia la conocen bien en su labor como viceministra de Economía, va a tener obviamente ahora que ampliar su mirada, incorporar otras áreas, efectivamente también el liderazgo para lo que viene ahora que es el proceso de aprobar la ley de presupuesto, que también estamos coordinando con ustedes muy de cerca, y también obviamente las funciones de otras entidades como Proinversión, en fin, la misma SUNAT, otras entidades ligadas a la labor cotidiana del MEF. Entonces, cuenten con ella, es una mujer con mucha apertura en el trabajo y creo que vamos a poder coordinar muchísimas actividades para darle e imprimirle velocidad, vuelvo a insistir, a muchas de las cosas que hemos venido trabajando con ustedes. Sin más, presidente, quería hacer esta presentación de parte del equipo, ya están los otros ministros que ya son caseritos, está obviamente Pedro, la Echea, también está con nosotros aquí el ministro de Transporte y Comunicaciones, Yuruno, Yufra, y los otros se han excusado porque varios han viajado a Arequipa por el tema del Perumín, pero igual todos coordinando permanentemente como equipo. Gracias, presidente. Muchas gracias por venir a Lima y darnos su apoyo. Hemos pasado un tiempo difícil, como ustedes saben, pero en el gobierno de cualquier instancia, que sea municipal, regional o nacional, a veces hay que tener paciencia y siempre hay que tener respeto. Y por eso nosotros no hemos caído en la tentación de tomar medidas que yo creo que serían peligrosas para la democracia. Hemos armado una continuación del equipo con algunos cambios, y les puedo asegurar que Fernando Zavala estará a mi lado en alguna capacidad u otra, lo estamos definiendo. Edmer Trujillo, ustedes lo verán porque él se va a ocupar de arreglar estas empresas públicas de saneamiento que no andan bien. También la ministra de salud también va a seguir con nosotros en otra capacidad muy cercana a muchos de ustedes. Y Meche la conozco de hace tiempo y vamos a trabajar muy bien juntos. Hay aires frescos que se respiran no en Corea del Norte, pero en el mundo económico que afecta al Perú y son aires buenos. Yo creo que vamos a ver un cambio muy significativo en la economía en los próximos meses y por eso también queremos mantener la continuidad de una buena gerencia económica a través de Claudia Cooper. El almirante D'Alessio va a darle una mirada nueva al sector salud. El doctor Enrique Mendoza conoce mejor que nadie todo el sistema judicial y nos va a ayudar en muchas de las reformas que hay que hacer ahí. Y Carlos Bruce le va a dar un aire, una perspectiva, yo creo que muy positiva, al sector de vivienda y de agua potable. Como ustedes saben, el tema del agua, no solo del agua potable, sino del agua en general en el Perú es fundamental. Porque si no hacemos nada, seremos de aquí a 50 años un desierto, no solo en la costa, sino en una buena parte de la Amazonía también. Entonces tenemos que tener un plan a largo plazo. Vamos a seguir trabajando. He escuchado varias sugerencias sobre la OCE, sobre diversos proyectos, sobre carreteras, puertos. Todo eso lo tenemos bien presente. A mi regreso de Roma tuve que cancelar, obviamente, el viaje a Nueva York. Pero sí se mantiene la parte de Roma. Y a mi regreso iré al norte a ver un poco cómo podemos acelerar la reconstrucción. Claro que hay muchas cosas que hay que hacer en Lima. Me gustaría que las cosas se hagan más cerca de los lugares, de los proyectos. Y por eso es que tenemos todo este esfuerzo de los gores ejecutivos y de los munigores que también están progresando. Les agradezco muchísimo, seguimos trabajando juntos y yo creo que todo lo que ustedes pueden hacer con sus delegaciones congresales para calmar un poco la temperatura, siempre es bienvenido. Muchas gracias.